Voy a dar lectura. En relación a la autorización de la mesa directiva para asistir al evento de la Feria Internacional de Turismo FITUR, misma que se realizó en la Ciudad de Madrid, España, del 27 de enero al 1 de febrero del presente año, como integrante de la Comisión de Turismo del Senado de la República, me permito informarle que debido a que el monto erogado en la compra del boleto del vuelo internacional para atender dicha representación es considerado un gasto excesivo para quien suscribe, adjunto se sirve encontrar la ficha de depósito del Banco BBVA Bancomber, cuenta número 0114567455, a nombre de la Cámara de Senadores, que cubre el monto total del mencionado pasaje aéreo, el cual ascendió a la cantidad de 155,607 pesos, lo anterior a fin de que se restituya la partida presupuestal 3706 de pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de sus comisiones y funciones especiales. Asimismo, me comprometo a revisar personalmente el costo de los viajes posteriores que deba realizarse para cualquier atención a las actividades como senador y legislador tengo, dependiendo de las comisiones a las que pertenezco. Y ya voy a llegar la ficha de depósito que ya hice en el banco y tengo la copia de cheque personal con el que he hecho la devolución del vuelo. Esto lo hago porque si bien es cierto, y como lo comenté, no fui directamente responsable de haber comprado en esa cantidad el vuelo, bueno, finalmente al ciudadano tampoco le da una respuesta, dice, bueno, ok, no fuiste tú, no te lo compraste tú, no te lo autorizaste tú, pero finalmente hay un gasto. Y en ese sentido y por congruencia he decidido regresar y pagar yo, asumir yo el costo de ese vuelo que se llevó en enero, y créanme que seguramente no me volverá a pasar. En el futuro no habrá otra vez un descuido de mi parte para que no se devuelva a dar una situación como esta. Creo que debemos de ser congruentes y buscar en todo momento ser muy austeros en los gastos. Sin duda que el Senado tendrá que seguir cubriendo los espacios, como responsable de esta Cámara de Senadores de las Relaciones Internacionales, o sea, hay un sinnúmero de espacios que hay que cubrir como parte de la función en el Senado. Sin embargo, creo que tenemos que tener un mayor cuidado en el costo que de los vuelos se está haciendo y evitar que de un día para otro se esté pidiendo el vuelo, que de un día para otro se expida y que, consecuentemente, los costos sean de los montos a los que ya se han hecho de conocimiento en los medios de comunicación. Entonces, he devuelto ese costo, lo asumo yo, y en el futuro no volveré a permitir que, si conoce yo el monto del vuelo, decir y asumir una representación, si no estoy convencido de que está sujeto a los criterios de racionalidad y austeridad que nos debe de representar en el Senado de la República. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Primero porque, bueno, finalmente desconozco materialmente quién va y hace la compra. Ahora, como todos sabemos, el procedimiento es la mesa directiva que autoriza, informa a la Secretaría General de Servicios Administrativos para que se haga todo el trámite. Lo que sé es que el vuelo se pidió o se expidió un día antes, lo que hizo también que el costo, en estos casos, de un día para otro, tenga estos montos. Entonces, es lo que sé. ¿Sí? ¿Y por qué lo asumo? Bueno, que al final de cuentas, como ya lo comenté, pues más allá de que no tuve la responsabilidad directa, para el ciudadano, pues sí fue, y para mí mismo, como lo declaré, pues fue un monto excesivo, y que en congruencia me parece que no basta con decir, bueno, yo no fui el responsable directo. Me parece que en esa congruencia, pues asumo el costo del descuido que tuve, de no haber checado el costo del boleto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Madrid? Sí, bueno, yo creo que el día de ayer también tuvimos conocimiento de otros casos con montos incluso superiores a este. Me parece que sí debe haber un cuidado por parte de la mesa directiva para que podamos tener por lo menos un manual que deje muy claro y regularice y reglamente el mecanismo para la compra de estos vuelos. Evitar comprar un día antes. Me parece que si no se justifica en primera clase, pues también hacerlo. En fin, toma una serie de medidas para que estas circunstancias no se estén dando, porque bueno, pues es fácil comprar caro cuando no es de tu bolsa. Gracias. 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 Bueno, primero, en cuanto a la pregunta respecto a si el grupo sabía o no, son dos cosas diferentes. Uno del tema es los vuelos que hacemos de manera cotidiana para venir cada semana de nuestros estados al Senado, que es el que tiene el grupo, y este tiene que ver con representación de las comisiones y del Senado, que entiendo es otra partida y se maneja de manera diferente. El procedimiento lo deberá de aclarar quien materialmente hace la ejecución y la compra de los vuelos, yo desconozco yo esa parte administrativa. Por otro lado, sin duda que sí queda la duda de si hay un abuso respecto a lo que compra el Senado o la Cámara de Diputados en esos costos y en esos vuelos, porque sí es excesivo el monto, es correcto, puedes tú quizá ir ahorita a Aeroméxico y pedir un vuelo para mañana a Madrid y efectivamente quizá salga en 60 o 70 mil pesos y no a 150 o 200 o 270 mil pesos como hemos visto. Entonces, sí creo que se debe investigar, se debe revisar a fondo qué pasa, por qué esos costos tan elevados para el caso del Senado y por supuesto ver si es una responsabilidad directa de las aerolíneas o de las agencias o qué es lo que está pasando. Gracias.